¿Qué es la música independiente? Yo creo que ese concepto ya se pierde, creo que simplemente es música 5 consejos para formar una banda en Guayaquil Primero el nombre, nunca se llame el rock Segundo, tienen que estar seguros de lo que hay que hacer Tienen que estar, todos los que están en la banda tienen que estar con las mismas ganas Con la misma intención, con la misma idea, toditos, toditos tienen que compartir, tienen que haber una hermandad Tercero, el performance en vivo es importantísimo Si tú sales y manejas un concepto clarísimo, todo, yo creo que funciona mejor ¿Cuándo voy? Cuatro, una más Vas al cuarto Voy al cuarto Entender que más allá de una canción personal o algo En el momento que uno transmite una canción, es de la gente Tratar de que tus canciones no sean tan personales, sino que funcionen para todos, que sea más universal Yo creo que es un buen truco Y quinto, ser honestos Ser sinceros con lo que hacen y tener una intención de aportar con su música No solo a ustedes, sino al que nos está escuchando Para difundir la música hoy por hoy, yo creo que toda la parte digital, las plataformas funcionan muy bien Ya no se necesita ir a tocar alguna puerta, un canal o algo para poder mostrar tu música Yo creo que digitalmente se puede hacer todo Pero, cada vez más, las radios están parando Ola, la ley ahora requiere que pongas la música Entonces yo creo que si tienes un buen trabajo discográfico Con una buena promoción, con un buen equipo detrás No solo el músico, sino que vayan detrás Un equipo de comunicación y todo ese tipo de cosas De medios que puedan promocionarlo bien Yo creo que las bandas pueden tener una gran acogida Sin necesidad de que te ponga Ecoavisa O el 2, o cualquier canal O el 2, o cualquier canal